y el comento mi bandido bienvenidos al nuevo canal chicos el día de hoy será un vídeo bastante bueno ya que estaremos informando sobre un nuevo posible evento que conlleva al mes de halloween brother que la verdad se ve bastante cool bastante bien brother vendrán unos trajes bastante cool bastante chetadísimo brother y bueno chicos como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte si todavía no lo ha hecho y dejarme tu poderoso like brother ya que es bastante importante ayudas mucho al canal y te mantiene activo y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo y bueno chicos como están viendo se acerca el mes de halloween que la verdad garena se la está rifando últimamente con los eventos recuerden que anteriormente o bueno chicos no sé si ya reclamaron con el pase élite totalmente gratis bastante cool así que vamos a darle un fuerte abrazo un gran aplauso a karina porque esta vez sí que se la rifó joder qué gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico regalando ese pase totalmente gratis para aquellos que nos recargan diamantes ahí está su buen bono de bienvenida verdad así que chicos continuando con esto tenemos este evento que ven en pantalla el nuevo evento de halloween que se aproxima así que vamos a darle como están viendo tenemos esos dos trajes que la verdad están chetadísimos los vampiros eso que la verdad se ve bastante good así como una especial y de drácula breeder están dando ganas de bailar un pinche que están bastante cool para mí este la verdad no sé qué evento traerá este halloween no sé si traerá nuevos modos actualizaciones la verdad que no sé chicos esperemos que llegue este mes que viene que se viene bastante cool y chicos bueno ya les muestro la siguiente imagen que el nuevo posible evento nueva posible tienda ahí como están viendo chicos la super market que la verdad es bastante cool ahí como pueden ver mediante creo que son 8 intens y cobramos 58 intent creo que son 12 no disculpen chico creo son 3 intenta y como están viendo hay lemas en las palomitas a verde que no lo había visto brother como están viendo chicos y compramos los 3 intent de arriba podríamos obtener un 75% descuento que la verdad está bastante cool ahí como pueden ver tenemos a moco tenemos creo que es una corona una corona de vampiro la verdad que no sé o será una mochila chico creo que será una mochila si brother será una mochila según la información que he visto por instagram hasta ahora la estoy leyendo y como están viendo es bastante cool pero de una mochila y todo a vampire se abrir hay como están viendo tenemos también otros 20 que son bastante buenos y hay chicos a la parte abajo tenemos una caja de armas de la m 10 14 que la verdad está chetadísima y en el medio tenemos el traje creo que tendremos que comprarle de esto dependiendo de la suerte ahora si nos toca el traje femenino a traje masculino tenemos que comprar primero uno y luego lo tenemos que hacer dos veces el mismo proceso eso quiere decir chicos que primero tenemos que seleccionar 3 intent de arriba y nos estarán dando un 75% descuento para el primer traje y seguidamente tenemos que seleccionar otros y 3 intent para que nuevamente nos den el 75% para el traje femenino en este caso y bueno chicos hasta aquí el vídeo informativo espero que les haya gustado que le hagan servido y no olviden dejar su poder sola ya este canal brother que es bastante cool ya por pronto estamos llegando a los 50 cada brother gracias por tanto apoyo los quiero un montón un beso y un abrazo se me cuidan y bueno chicos esos dios 2 si les gustó el vídeo revienten sus toques nos vemos la próxima chao a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!